No es el equipo que veníamos viendo prácticamente y se pierde por errores puntuales, pregunto ¿Cuánto afecta el no estar José Eduardo Leite? Bueno, se me da un segmento medio, o sea, yo encontré una estabilidad, una línea defensiva, pero muchas veces aquí me han preguntado por aquí del vídeo, por otro elevador, esto está, yo encontré una estabilidad, yo no estoy diciendo que yo pierdo porque no están ellos, pero hoy no fuimos intentos, o sea, el primer gol es un gol que nosotros lo podemos evitar 100%, el segundo gol, en una táctica fría, nos padecían tres veces antes de que a Júlzaga, o sea, yo sabía que el partido iba a ser muy intenso, pero no me había olvidado, los equipos son valientes, son intentos, nosotros a no igualar el centro de ciudad, es donde perdemos, como tenemos que ser descensuado en conexiones, es como mejorar, pero ahora se lo dije al grupo, hoy era una oportunidad para dar un buen avance en la tabla, si perdemos una oportunidad, yo tengo una responsabilidad, pero como se les doy dicho a ellos, con el empecé a pedir, con los jugadores muy puntuales, y hoy prácticamente no estuvimos aplicados, y también fue un nivel, en el fútbol, ya él tenía un nivel, lo pecan, y como le digo, yo creo, yo creo que hoy no fue un buen partido, y el empate hubiera sido una ganancia para nosotros, pero al final yo creo que cuando se juega mal, estamos cerca de perder la fiesta de hoy.